¿Qué tal? ¿Cómo están? La receta que voy a hacer el día de hoy es exclusivamente para calmar esos antojos por dulce. Así es que sin más que decir, empecemos con la preparación. Comencemos con el primer ingrediente que es la harina integral. Ya sabes que lo puedes reemplazar por harina de avena o si no, harina de almendras. Vamos a agregarle dos cucharas a esta taza. Dos cucharas de harina integral. Y esta sería la segunda. Cucharas bien llenas, por favor. Luego le vamos a agregar una cuchara de cacao. De la misma manera le vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla. También media cucharita de polvo de hornear. Esto hará que el queque crezca bien grande. También le agregamos una cuchara de aceite de oliva. Igualmente le vamos a agregar un chorrito de agua. Ahora lo movemos muy bien hasta que nos quede una pasta. Miren, así te tiene que quedar. Por último le vamos a echar unas cuantas gotas de stevia. También puedes utilizar miel o en todo caso tu endulzante preferido. De esta manera es como va quedando. Esto que le voy a agregar es totalmente opcional. Que es chocolate amargo. Y así nos queda. Miren, esto yo lo voy a llevar al microondas por unos 4 minutos. Pero también lo puedes hacer en el horno. Solo que en el horno se va a demorar este tiempo. Bueno, en lo que se vaya haciendo el postre mandaré saluditos. A ver. Tenemos a Yolanda Rivera que dejó un bonito comentario. También tenemos a Maribel Cabrera. Igualmente a Betty Herrera. Tenemos a Marta Tazaico. Por este lado tenemos a Carmen García. Que me dejó un bonito comentario. Muchísimas gracias Carmen. Y finalizamos con Sara Painacura. Les mando muchos saludos para todos ustedes. Y miren lo rápido que salió este postre. La verdad que no te va a tomar mucho tiempo. Lo vas a tener al instante. La verdad que para hacer un postre que no requiere huevos salió perfecto. Chequen eso. Miren. Como les estaba comentando. La receta que hicimos este día te va a ayudar mucho a controlar las ganas de querer comer dulce. ¿Por qué? Porque esto contiene cacao y el cacao contiene bastante magnesio. Y ustedes saben que el magnesio no solo te ayuda a relajar el cuerpo. Sino te ayuda a controlar mucho las ganas de querer comer dulce. Ahora, esto también contiene grasas saludables. Igualmente ustedes tienen que saber que las grasas es un macronutriente que aparte de controlar el apetito. Te mantiene saciado por más tiempo. Eso es lo fenomenal de las grasas. No solo el aceite de oliva sino también la palta, el aceite de coco, frutos secos como las almendras, el pistacho, las nueces. Todas esas grasas nos ayudan a controlar muchísimo el apetito. Ahora, esto también contiene carbohidratos que es un carbohidrato de muy buena calidad que es la harina integral. Pero como ustedes ya saben lo pueden reemplazar por otro tipo de carbohidrato. También pueden utilizar en vez de harina, plátano. Más o menos un plátano entero. Esto lo hacen puré y lo reemplazan por la harina. Igualmente les quiero hacer recordar que en este postre no estamos abusando de los carbohidratos. Porque yo solo utilicé dos cucharas de harina integral. No estoy utilizando media taza ni una taza de harina integral. Porque ahí sí estaría abusando de ese alimento. Pero si tú quieres comer algo ligero y sobre todo que te calmen los antojos, pues ahí tienes este postre. Y lo puedes comer después de tus cenas si deseas. Bueno, si en todo caso te da antojos, ¿no? Pero una cosa también les quiero decir. Tienes que comerlo tranquilamente sin estar pensando, Ay no, esto me va a engordar. Porque si tú piensas de esa manera, te aseguro que más se va a engordar el miedo que tú tienes a que te comas este pequeño postre. Creo que eso ya les he recalcado en otros videos porque a veces las personas tienen miedo a cualquier tipo de carbohidrato. Y no solo me refiero a la harina integral o a la avena. Si no le tienen miedo a todo tipo de carbohidrato. Y les vuelvo a repetir, no le tengan miedo a ningún macronutriente. Ninguno es malo, ninguno te va a hacer daño. Te hace daño cuando tú abusas de ese alimento, cuando tú comes grandes cantidades. Porque ya sabes, cuando tú le prohíbes algo a tu cerebro, tu cerebro se obsesiona mucho más. Y cuando llegue ese día que tengas alguna salida con la pareja, tengas alguna fiesta, vas a tener ese alimento ahí en la mesa, pues lo vas a tener que comer. Y como tú siempre te has dicho a ti mismo, no, no puedo comer eso. Te aseguro que ese momento que lo pruebes, no lo vas a dejar de comer. Y después vienen esos famosos atracones, ¿no? Y la verdad, no hay que llegar a eso. Yo creo que hay que llevar una alimentación equilibrada y sobre todo comiendo saludablemente. Nada más, parece esto un brownie. ¿Qué les puedo decir? Realmente está delicioso. Yo espero sinceramente que hagan la receta en su casa para calmar esos antojos. Bueno, ahora sí llegamos al final de este video. Me despido y nos vemos el día de mañana.